Mucha gente me pregunta por qué no deben usar slang, gonna, wanna y cosas así, si muchos nativos lo hacen. Y así es como nace esta sección, el barranco de los cuates. O como decía mi mamá, si tus amigos se tiran de un barranco, ¿tú también? Ahora, vamos a estudiar esto jugando un juego. Te voy a mencionar dos maneras de saludar y a dos personas que tienes en tu vida. Y piensa con cuál de las dos personas aplicas cada uno de los saludos, ¿ok? Va. Tu amigo, tu compa, tu brody, es el número uno. Y el número dos, tu doctor. ¿A cuál le das la mano y a cuál le picas el culo? Si respondiste que le picas el yo-yo al doctor, cierra este video y vete a checar porque sí, la neta, sí estás mal. Pero si respondiste como persona normal que al doctor le das la mano y al amigo es el que le pillizcas el durazno, sigue viendo el video. Cuando hablamos de idiomas, pasa algo parecido. Mientras más confianza tengas con él, más puedes darte el lujo de ser informal. Así que si tu relación con el inglés es de respeto y de apenas nos estamos conociendo, mejor trátalo con respetillo. Pero si ya se llevan de tú y ya sabes cuándo, cómo y dónde usar el slang, entonces ya tienes mi bendición para empezar a utilizar gonna, wanna y gotta.